Hola amigo, fellow friend, como te llamas, what's your name? Me llamo Bingo, my name is Bingo, me llamo Marta, my name is Marta. ¡Excelente! Somos amigos, ¡excelente! ¡We are friends! ¡Excelente! Somos amigos, ¡excelente! ¡We are friends! Hola amigo, hello friend, como te llamas, what's your name? Me llamo Bingo, my name is Bingo, me llamo Marta, my name is Marta. ¡Excelente! Somos amigos, ¡excelente! ¡We are friends! ¡Excelente! Somos amigos, ¡excelente! ¡We are friends!